La alcaldesa visita institucionalmente el Ayuntamiento de San Juan del Puerto. Esperanza Caro de la Barrera ha mantenido un encuentro de trabajo con su homónima onubense, Rocío Cárdenas, para interesarse por la comunidad energética local que San Juan del Puerto viene desarrollando desde hace unos años. Tras firmar en el libro de honor, se ha reunido con el equipo de gobierno donde ha conocido el proyecto pionero que viene impulsando la Consejalía de Desarrollo Sostenible que dirige Tomás Domínguez. La alcaldesa ha explicado que el fin de su visita es para aprender sobre el proyecto energético de la localidad, puesto que Palma de Río lleva unos años desarrollando proyectos de eficiencia energética como la IDEA, actuando en centros públicos como la Casa de la Cultura, con instalaciones de energía fotovoltaica. Continúo exponiendo que ahora están inmersos en nuevos fondos como los Next Generation para poner en marcha estas nuevas herramientas de energía limpia. Y por ello se acercaron hasta San Juan del Puerto, la cual está desarrollando estas tecnologías. Por lo tanto, el fin de la visita es preguntar y aprender.